Para hoy, etiqueta en la primera cita para los hombres. 1. Invite a salir con unos días de anticipación, no a última hora y sea puntual a la hora de pasar a recoger. 2. Trate de reservar o hacer planes con anticipación, teniendo en cuenta la personalidad y las preferencias de la mujer. 3. Su apariencia es importante. Vístase apropiadamente para la cita que tenga pensada. Su vestimenta debe notar confianza, que usted se cuida y que le importa verse bien. El buen aliento, el ácido del pelo y de las uñas es imprescindible. 4. Concéntrese en la mujer que tiene enfrente. No se dedique a chatear ni hablar con sus otros amigos o pretendientes por celular. 5. Escuchar es igual o más importante que hablar. No monopolice la conversación hablando solamente a usted. Haga preguntas y escuche las respuestas atentamente. 6. Hay temas que son mejor evitar en la primera cita. Las exparejas, sexo, enfermedades, política y religión. 7. Si usted invitó a salir, usted debe pagar la cuenta. Más adelante en la relación está bien compartir la cuenta o dejar que la mujer lo invite, pero esta primera cita debe ir por cuenta suya. 8. Así la cita haya sido un completo éxito. Nunca asuma que la mujer se va a despedir con un beso apasionado ni con una invitación a pasar la noche. Sea respetuoso y nunca force la situación. 9. No se excedan tragos. Nada peor que un borracho. Y vale la pena recordar que si va a manejar es aún más importante que no tome. 10. Y por último, aunque parezca cursi, hay detalles de caballerosidad que no se deben olvidar. Recoger y dejar a la mujer en la puerta de su casa, sacarle las sillas y abrirle las puertas.